Marine Le Pen ha retirado hoy de su cuenta Twitter la foto del cuerpo decapitado del periodista James Foley. Hace unos días la líder del partido ultraderechista francés Frente Nacional publicó en su red social tres fotografías de prisioneros asesinados por el grupo Daesh. Le Pen había colgado esas fotos en respuesta al periodista Jean-Jacques Bourdin, que según ella había hecho un paralelismo entre el Frente Nacional y el grupo yihadista. Los padres del periodista estadounidense James Foley han pedido a Marine Le Pen que retire la fotografía de su hijo. Ella sí lo ha hecho, pero en su cuenta Twitter siguen accesibles otras dos fotos de rehenes torturados por el grupo Estado Islámico. La dirección central de la policía judicial investiga a Marine Le Pen por difusión de mensajes violentos, incitación al terrorismo y vulneración de la dignidad humana. El código penal contempla hasta tres años de cárcel y multas de hasta 75.000 euros.